¿Qué tiempo hace que viva usted en este lugar y en estas condiciones? No, no, en este lugar hace 42 años. Yo vivo aquí años, hacía años. Desde un año, desde un año. Ya he jugado hace 15, 16 años. ¿Por qué no han mejorado las condiciones de su vivienda? ¿Por qué no vio dinero para hacer eso? El Estado no me ha dado la posibilidad de hacerlo en mi casa como debe ser. Porque ahora que hemos ido a ver al delegado, el delegado siempre te pongo pegando. Te dice que vas a venir y no vienes. Ni tengo chequera, ni me dan chequera. Tampoco ni tengo mi carnet de pedido, ni cojo chequera. Yo paso madurada recogiendo materia privada para poder comer yo. ¿En alguna ocasión ha tenido la posibilidad de que le ofrezcan materiales para que usted por su esfuerzo propio pueda repararlo? Nunca. Nunca me han dado nada. Ni han hablado con otros, ni se han acercado a nosotros a decirnos nada. ¿Alguna vez han venido aquí a tratar de arreglar? Nadie aquí ha venido aquí, nadie. Nunca, nunca, nunca. ¿Cuál cree que sea usted la solución a su problema? Bueno, yo quisiera que me dieran un subsidio. ¿Por qué me pusieran el techo? Se lo quisiera yo, poner un techo nuevo. ¿Y que sea para mojarme? Y la vivienda y que vayan la gente a las casas así, que vayan ahí a acotear las casas ahí. La única poca es el que me ha formado. No puedo, no puedo, no tengo dinero para comprar los materiales, no tengo nada de lo que uno quiere que formar bolos. Tengo una niña chiquita, tengo dos mensajes en la niña. ¿Qué más malo que se me calde a esto arriba con medio que adentro con la niña un día que está durmiendo? Eso sí es más malo. En medio que lo vio que se resuelva esto una vez por todas, porque no es fácil. ¿Tiene usted esperanza en que su problema tenga pronta solución? No, no, porque no vayan ahí. Como no vayan ahí, la solución puede no haberle. ¿Por qué es el motivo? Porque aquí no, como no vayan ahí, a mirar para resolver esta situación. Yo creo que no tengo esperanza en ninguna de las cosas. No sé. Porque si seis años no ha tenido, ¿tú crees que va a meterme seis años más, viviré seis años más? No.